Mezcla de magia y western, La Torre Oscura es una obra tan grande que eclipsa todo lo creado por Stephen King. Definido por el autor como su Júpiter personal, estableció las raíces de lo que hoy se conoce como King-verso. Pero, ¿cómo empezó todo? ¿Es tan inabarcable e imposible de adaptar como se dijo tantas veces? Descubramos esas respuestas y otras más en esta entrega de La Historia Detrás de la Saga de la Torre Oscura. En la actualidad, la fama de Stephen King es conocida por todos. Sin embargo, hubo una época en sus años de juventud donde muchas veces las ideas no llegaban a buen puerto, quedando en el limbo creativo a la espera de nuevas oportunidades. Durante su tercer año en la universidad y mientras trabajaba en la biblioteca, King encontró una resma de papel verde que fue un aliciente para motivarlo a buscar una nueva historia. Por aquel entonces vivía en una cabaña junto al río a cercanías de la universidad. El silencio y la soledad fueron determinantes. La primera parte fue escrita con tal entusiasmo que a medida que más se sumergía en la trama, más se extendía. Las inspiraciones fueron varias. En la universidad había cursado una asignatura relacionada a los primeros poetas románticos y Childe Roland de Robert Browning fue uno de los que más impresionó a King. Más tarde, luego de ver el bueno, el malo y el feo de Sergio Leone en un cine antiguo, las cosas comenzaron a cuadrar dentro de su cabeza. Su propósito era crear una extensa novela que combinara la épica del Señor de los Anillos con el western norteamericano de las películas de Cowboys. La extensión de los desiertos infinitos, apoteósicos y apocalípticos sería la manera de identificar a este nuevo mundo ficticio. Pero, ¿de qué se trata la Torre Oscura? Todo comienza con el pistolero Roland, quien persigue al Hombre de Negro a través de un inmenso desierto. Su misión es alcanzar la ansiada Torre Oscura y en su trayecto, además de aventuras, se va a topar con infinidad de amigos, enemigos y muchos problemas. Roland habita lo que se conoce como Mundo Medio y éste se ha movido a causa de fuerzas que van más allá de lo comprensible. De hecho, la complejidad es tal que antes que fuera publicada en libro, esta historia se publicó por entregas en The Magazine of Fantasy and Science Fiction, siendo la primera en la edición de octubre de 1978. No fue hasta 1982 que se publicó en formato libro, generando así una enorme demanda de los lectores que suplicaban respuestas. King autorizó una publicación masiva recién en 1988. Se le sumaron siete libros, además de ciertas reescrituras y revisiones. Muchas veces King no controla lo que crea y esta obra es una de ellas. Existen conexiones directas, evidentes, mínimas y hasta perdidas dentro de los libros del autor que se conectan con esta magnus opus de manera universal. En YouTube hay miles de guías de lectura, explicaciones acerca del universo, definiciones de personajes, sinónimos, entrecruces que no voy a explicar porque no es el objetivo de este vídeo. Ahora bien, el Mundo Medio, como se mencionó, abarca un sinfín de símbolos y elementos que no son ajenos a nuestra realidad. Incluso la orden a la que pertenece Roland es similar a cualquier orden de caballeros como puede llegar a ser la corte del rey Arturo. Ah, porque claro, Roland utiliza revólveres, pero no de cualquier tipo, sino forjados de la misma espada Excalibur. Otras menciones similares en el primer tomo fueron festividades como las Pascuas, Halloween, dioses griegos, egipcios, países como Inglaterra y hasta apariciones de Jesús. Pero con las nuevas revisiones, los conceptos cambiaron y surgieron elementos como la alta lengua, el K, el Catet, entre otros. Atreviéndome a resumir la saga, se puede afirmar que el leitmotiv es una búsqueda en sí misma. No solo de la torre, puede entenderse una cruzada divina, la búsqueda de un hogar, la verdad y sobre todo un recorrido interno que plantea lo siguiente. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar para lograr lo que anhela tu corazón? El marco de la epopeya muchas veces se desborda y las intermitencias de cada tomo muchas veces generó tramas estiradas, vacíos y huecos propios del autor, idas y venidas en el argumento, flashbacks, recursos metaficticios, en fin. King dice que su inspiración fue el mundo de Tolkien, pero si comparamos ambas obras, la obra del profesor tiene incluso más llegada que la saga del pistolero. Como se menciona en The New York Times, los libros de Tolkien tienen una lógica interna. Cuando seguís las aventuras de Frodo, podés estar bastante seguro de que no te van a volar la cabeza, pero el mundo de la torre oscura es una locura sin ley ni explicaciones. Y como mencioné anteriormente, esta fue una saga que no llegó a todos los lectores al mismo tiempo. Cuando salieron las ediciones de bolsillo, las de tapa blanda y con más ejemplares, es ahí que el mundo de Roland copa a fanáticos y no tan fanáticos. La saga se publicó de forma intermitente hasta que el 19 de junio de 1999, un duro accidente casi termina con la vida del autor. Luego de recuperarse, aceleraría su producción, incluso arriesgando la propia obra. Si sus versiones en inglés fueron conflictivas a la hora de encontrar su público en español, fue otro tanto. En español, el primer relato que se conoció como El Pistolero, se publicó en la antología Fantasías, donde compartiría espacio junto con nombres clave del género como Pat Murphy y Robert Silverberg. Luego, en su edición íntegra, Ediciones B la bautizó como La Hierba del Diablo, en una edición de tapa dura y sobre cubierta. Se le sumó luego La Invocación y Las Tierras Baldías. Con el paso de los años, otras editoriales se harían cargo de las nuevas ediciones, corrigiendo y revisando fallos de la traducción y ampliando aún más el mundo del pistolero. Obviamente, como se trata de un producto King, muchos medios intentaron adaptar el lore de la torre, pero sin éxito. Marvel Comics se afianzó en construir una precuela con el visto bueno de King que le daba cierto contexto al mundo fantástico que a simple vista parece imposible de abordar, al menos para un lector promedio. Hubo intentos de llevar el material a la pantalla, pero todos quedaron a mitad de camino o sin concluir. Hay un guiño en la niebla de Darabont que hizo creer a muchos que la cinta no tardaría en llegar, pero aquello no fue más que un huevo de pascua. Es así que en 2017, luego de idas y venidas, Sony sacó a la luz una adaptación que si bien tenía la aprobación de King, no contentó ni a los fanáticos, ni mucho menos recuperó lo invertido. Una apuesta que pudo sorprender, pero que acabó por crear un material que pasó con más penas que glorias. Amazon intentó hacer lo suyo y cuando todo parecía listo, la futura serie fue cancelada incluso antes de su estreno. ¿Por qué? Las respuestas fueron muchas y algunas poco claras. Con el paso de los años y con el auge de las plataformas, un nombre que fue clave en cuanto a adaptaciones de King fue Mike Flanagan. Él adaptó el material de libros como El Juego de Geralt y muchos se entusiasmaron cada vez que él anunciaba un nuevo proyecto. Incluso si ven Misa de Medianoche es casi como ver una novela de King, pero claro, con más identidad. Solo los espectadores más atentos se darían cuenta que en un capítulo de The Midnight Club, Dusty saca de su casillero el primer tomo de la saga, sembrando la semilla que más tarde sería noticia. Flanagan se hace cargo de la épica aventura del pistolero y la torre. ¿Pero funcionará? ¿Gustará a los fans puristas de King y a los no fans? Solo el tiempo lo dirá. Lo cierto es que la saga que prometía ser la novela popular más grande de todos los tiempos es una obra de arte para algunos y para otros algo que podría haberse hecho mejor si se tomaba el tiempo suficiente. Por su parte King defiende la torre oscura a capa y espada e incluso cree que es su mejor obra. ¿Ustedes qué opinan? ¿La leyeron? ¿Se animarían a unirse a Roland y su catet? Yo tengo un par de tomos, pero la verdad los compré por impulso porque eran usados y estaban a buen precio, pero no sé si los voy a leer. Recuerden que me pueden apoyar con un cafecito o con Paypal. Les dejo los links en un comentario fijado. Gracias por llegar hasta acá. Yo soy Víctor, nos veremos la próxima.